La definición de un templo en el sentido general de la palabra va a estar dada a todas aquellas edificaciones, construcciones que tengan de alguna manera un vínculo al desastorio espiritual, especialmente en la celebración de algún tipo de ceremonia espiritual. Este tema está en la condición porque muchas personas en Facebook nos han preguntado qué es un templo y para qué es un templo, qué se hace un templo. Específicamente un templo va a venir referido a esta parte del desarrollo de ciertas ceremonias en el orden espiritual. Bueno, como sabemos la religión Yoruba es una religión proveniente de hernias africanas y es politeísta y algunas personas dicen que es politeísta, pero efectivamente mantiene a un dios supremo único como los dumares o el dumare como también se conoce. ¿Por qué? ¿Por qué es la importancia y cómo se constituye un templo? Un templo se constituye como es un lugar sagrado para hacer alguna de las ceremonias muy importantes, pero también se utiliza para la entrega de ciertas ofrendas a diferentes, en este caso, orillas que de alguna manera se ha venido constituyendo como una institución muy antigua, muy antigua. En otro sentido, es una asociación donde personas se reúnen a tener de alguna manera ciertas ceremonias. En otras religiones, por ejemplo, en la católica, existen las iglesias, existen las catedrales, que son nombres que de alguna manera han venido a subir derivados de esa organización de las personas para concentrarse en un momento determinado, para orar a un dios, realizar ceremonias espirituales, y casi podemos decir que esto está instituido desde la época prehistórica, en la cual el humano se dirigía específicamente a estos centros o entidades abstractas para orar a sus dioses de las diferentes formas que sirven. La palabra templo, en sentido general, proviene de templo, pero con la acentuación de los diferentes idiomas, se quedó como templo, terminado en modo, resumiendo que es una construcción sagrada y a una religiosidad específicamente muy, pero muy, determinado. Ahora bien, en el caso de nosotros, ¿por qué instituimos Templo Yifad Dara y Leosun? ¿Por qué esos nombres nosotros los escogimos en África, según los señores, derivados de algunas organizaciones a las cuales pertenecemos algunos de los aborados que estamos en nuestra casa religiosa y que fue consultado por Yifad? El Templo Yifad Dara es como que Yifad te da muchas cosas a tu vida y leo Zoom porque nosotros, la María de mis seguidores y un seguidor, estamos iniciados en un Zoom, en ese yodiza, es muy importante. Desde que el ser humano construyó propiedad en el mundo abstracto y aspecto, el cual tiene una semejanza de alguna manera paradójica por lo que vivimos, esto va a tener una conexión intrínsecamente con el ser humano y su ser. Por eso es que el templo reúne una serie de condiciones que en un momento determinado se dirige como es el lugar importante para buscar la espiritualidad. Por eso es que los templos tienen otras características como en el caso de los Yifad, tienen que tener orillas, tienen que tener energía, tienen que tener limpieza, tienen que tener incienso, tienen que tener una serie de elementos que van a constituir lo que es en realidad un templo. Ahora bien, es muy importante que los templos es el espacio que se le otorga en beneficio para que allí puedan habitar simultáneamente diferentes orillas o diferentes personas. ¿Por qué? Porque precisamente un templo se tiene que constituir cuando en realidad existe ese acuerdo entre las personas para llegar allí y buscar la espiritualidad, para llegar allí y a orar orillas, como dice el caso de los católicos para orar a los santos católicos. Es un centro donde en realidad la gente se va a conectar con el yo interior. Por eso es que hoy en día han proliferado muy aceptadamente en muchas partes de América, en específico en México, muchos templos y que en realidad todos y cada uno de esos templos han venido a dar con el punto exacto, con la génesis y con las condiciones para que sea un templo. Entonces, resumiendo, para que un templo fuera realmente instalado, siempre es importante que sepa que es un lugar donde los orillas están, en el caso de la de Uruguay. Es un templo donde las personas van a venir un momento determinado a poner su fe, a buscar espiritualidad y ponerle a resolver mucho las situaciones que hoy en día estamos viviendo como personas. Entonces, esas son las características de un templo. Una recomendación, siempre que vayan a una casa religiosa que esté considerada un templo, ustedes van a ver allí que se reúnen una serie de personas con una misma identidad religiosa que usted, con una espiritualidad muy grande para aportar y por el cual la persona que está visitando este templo, esta casa, esta institución, este edificio, va a recibir de manera muy perenne, muy constante, muy solidificada y que en un momento determinado va a ser un sitio de evaluación. Entonces, es importante. Para tener un templo, es importante que nosotros sepamos que es parte de las condiciones que tenemos que tener. ¿Quién puede hacer un templo? Todas las personas que quieran. ¿Hace falta alguna legalización, tanto en Nigeria, en África o en México? No. Usted pone en su casa, su templo, por ejemplo. Una forma de templo es las personas que adoran a sus ancestros, familiares difuntos, que ya no están en esta dimensión, y le ponen una flor, un vaso agua, le ponen un templo. Ese es su templo, porque ese es el lugar donde ellos allí van a adorar la memoria de sus ancestros que ya no están con ellos. Entonces, es importante. El concepto de templo viene realmente a generalizar como ese espacio que se va a instaurar y se va a dedicar para hacer las cosas en el orden espiritual, y, en este caso, con la religión y orúa, en la parte con los orígenes. Espero que esta información sea del regalo de todos ustedes. Como siempre, agradeciendo a nuestros seguidores por generar más contenido en nuestras redes sociales, y parte de nuestros videos va a ir hacia la ascensión de la educación y del conocimiento desde nuestra perspectiva. Siempre agradezco que lo que hoy decimos aquí es una opinión nuestra y que en un momento determinado puede estar en contradicción con muchas otras opiniones, pero, en sentido general, yo creo que la aceptación que han tenido en nuestros contenidos nos da la medida que, en realidad, sí estamos obligando a enseñarles a todos y cada una de las personas. Muchísimas gracias y les deseo el siguiente día.